¡Aplausos! 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 de tus buenos tiempos, aún hoy, al pita, que el choclo es tremere, ahí te caure, de una noche, el mar de hija culparcita, aquel enterería, y el sábado y una vez, que tiene la que sos caída y me da el centro, el que aquí fue la sal y que le echó un patrón, será siempre el extremo de su arismo que le hacía, en cambio, sosigo aquí, el poracabal, tan buen gentil, su amor, salido del suelo de mío, y en mi boca sin disturbios, siempre supiste tallar, y en los patios, a que los le dan un barato, los cantantes que han proclamado, que tal le podrán travar. Me acuerdo, fue en barmanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer, en nombre de un tal, Jacinto Chitana, algo se dijo también, y es de una esquina y un cuchillo, los años no dejan ver, el entrevejo y el perillo, quién sabe por qué razón, que anda buscando ese nombre, me gustaría saber, cómo amasito a aquel hombre, alto lo veo y cabal, con el alma comedida, capaz de no alzar la voz, y de jugarse la vida. Nadie, nadie con un paso más firme, habrá pisado por el cielo, nadie habrá visto como él, en el amor y en la guerra, sobre la huerta y el patio, las pobres de Padre Mateo, de aquella muerte, que su alma, en una esquina cualquiera, en una esquina cualquiera. siempre, siempre el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana, laza pues es la violonca, para Jacinto Chitana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!